Instenco es un bello municipio ubicado en el estado de Tlaxcala, México, el cual tiene más de 6.000 habitantes y es caracterizado por sus bellas vistas y gente acogedora y trabajadora. Precisamente nuestro compañero Pablo Reyes estuvo en el municipio. Al llegar allí se encontró con un poco de lluvia, pero esto no fue impedimento para ver hermosas calles y posterior a esto lugares encantadores. Pero en sus palabras, esto fue lo que nos dijo nuestro colega. Eso sí, cabe aclarar, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para visitar el municipio. ¿Qué tal amigos? Les saludo nuevamente. Estamos aquí en Instenco. Otra parada más para poder disfrutar justamente de nuestro bello México. Todo México es hermoso. Tenemos ahorita algunas situaciones con la pandemia. Venimos con todas las precauciones. Los lugares se van a dar cuenta. Están cerrados, hay algunas cosas que están cerradas. Justamente por esa precaución, venimos con todas ellas. Venimos con toda la precaución de disfrutar un poco y visitar también aquí a la familia, algunas personas. Pero bueno, estamos ahorita como les mencionaba en Instenco. Vean, le voy a hacer un pequeño paneo de lo que es, para que lo chequen. Se puede anunciar su iglesia. Estamos en el Zócalo. Vean nada más. Lo que es la iglesia. Y aquí, espaldas, está justamente el parque. ¿Me vieron? Toda esa parte de atrás. Chequenlos. Apoyen a la gente, que también aquí es gente trabajadora. Tienen sus medidas. Son gente que están cuidándose mucho. Igual también ustedes cuídense cuando venga, por favor. ¿De acuerdo? Saludos. También en esta evidencia fotográfica podemos ver los ricos alimentos que nos ofrece Instenco, que dejan a muchos con ganas de visitar este lugar y consumirlos. Y es que sí, su gente es amable y trabajadora. Precisamente el reflejo de esto es esta mujer, la cual nos da una pequeña información de este majestuoso lugar. Entonces, amigos, seguimos de Instenco. Estamos en Rosa, en... Cafetería de la Antigua, aquí en el municipio de Ixtenco. Cuidado, nos díganos qué proporciones tienes, qué es lo rico de este lugar. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Ok, claro que sí. Miren, aquí en el municipio de Ixtenco es el último bastión Otomí. Acá contamos todavía con la lengua que se habla, que es el Otomí. Y también su gastronomía es un mole de matuma, atole morado y los tamales. Pues, cada... bueno, esta festividad se hace cada 24 de cada mes y la festividad es el 24 de junio. Por ejemplo, ahorita nos encontramos, vamos a recibir a un grupo de turistas, en cuales vamos a hacer un mole de matuma, ya está preparado, y el atole morado nosotros, como gastronomía, y enfocándonos un poco a lo que es la repostería, que vamos a preparar porque es un mus y atole morado. Ok, ya vi, es muy rico. Esto es lo que preparan aquí, ¿verdad? Son platillos típicos justamente de aquí en el lugar, ¿verdad? Para Ixtenco. Qué bueno, qué bueno. Pues, ¿quieres invitar a los amigos chivetes para que te visiten y visiten Ixtenco, por favor? Ok, claro que sí, con todo gusto. Cuando guste, nos esperamos aquí en el municipio de Ixtenco, y no puede faltar que visiten Cafetería La Antigua. Perfecto, ya saben, vengan Ixtenco a Cafetería La Antigua. Muchas gracias, continuamos. Qué lindo es este sitio del bello México, ¿verdad? Y tú te animas a ir a este lugar, conocer y encantarte por bellos panoramas que nos ofrece Ixtenco. Gracias. 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 Gracias.